¿Cómo te sentiste con tus compañeros? Especialmente con la Noli, que va a ser mi hermana, mi hermana espantosa, no es cierto, es mi hermanita, pero es una mujer muy alivianada, la admiro mucho, la quiero mucho. Está chido, está padre con mi marido, que es Humberto, lo conozco desde toda la vida, nos conocemos, es la primera vez que trabajamos y es con los chicos, los hijos, como que nos vamos integrando, como que sintiendo que somos una familia, eso es importante. Platícanos un poquito de tu personaje, una probadita. Prefiero o no, prefiero que lo vean. ¿Qué debe esperar la gente? Una telenovela de calidad, una novela de dignidad, con una estructura melodramática muy bien afianzada y con una gran dignidad por parte de directores, producción, actores, escritor, que es Eric Bond. Entonces, yo creo que lo que pueden esperar es una novela que va a estar hecha con toda la dignidad del mundo y con un sello de Azteca importante, ¿no? ¿Cuándo empiezan grabaciones? El 7 de febrero. ¿Y ya al aire cuándo lo podemos ver? ¿Todavía no sabemos? No, bueno, es que me dicen que diga a finales de febrero. Yo ya sé, pero es lo que me piden que les diga. Un beso grandísimo a todos los de Azteca, Internet, a mis barbaritas, gonzalitas, piratas, almitas, san piedritas, salvajitas y toda la banda. Un beso a toda la banda y a toda la banda de Azteca, Internet. Un beso a toda la banda de Azteca.